El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Just passing my life with the rest of them, with the best of them, I can hold my head up high, but I've got to go again, I've got to drive again, I want to feel my heart coming online again, before the parade passes by. Bárbara Streisand, con esta canción de la película Hello Dolly, abre el Sucedió una noche de hoy. En realidad no es ella la protagonista de nuestro aniversario de esta semana, sino el que fuera su compañero de reparto en aquella película, Walter Matao. El pasado miércoles 1 de julio se cumplieron 20 años de la muerte de este actor, Walter Matao, y como es preceptivo en el programa, vamos a recordarle cómo se merece. Decía su amigo Jack Lemmon que la cara de Walter Matao era como un mapamundi que contenía todas y cada una de las emociones. ¿Cómo es ese individuo? No hace falta, yo voy a describírtelo. Metro 90, pies grandes, ojos pequeños y maliciosos y nariz de pepino, ¿verdad? Alto, desgarbado, cínico y burlón, sus compañeros nunca estaban seguros de si bromeaba o decía las cosas en serio. Lemmon explicaba también que el mayor problema a la hora de rodar con él es que no podías parar de reír. Toda nuestra relación ha sido así, está loco, es un tipo de la luna, no de la tierra, pero es un tipo extraordinario y hemos pasado muy buenos momentos juntos y trabajar con él es muy fácil. Yo creo que es porque los dos compartimos el mismo sentido de la vida, yo sé lo que él está pensando antes de que diga nada. Walter Matao nació en Nueva York en 1920, era hijo de migrantes ucranianos y en principio iba para periodista. Este va a ser el mejor artículo que se haya publicado en la prensa de Chicago, vamos a dejar a los demás periódicos en ridículo, le daremos un puntapié al ayuntamiento. Tiraremos de la manta, ¿eh? Tirar de la manta los descuartizaremos. Pero en la Universidad de Columbia, donde estudiaba periodismo, había un grupo de teatro que le seducía mucho más que las clases. Estudió arte dramático y en 1948 debutó en las tablas, convirtiéndose enseguida en uno de los actores más solicitados de Nueva York. ¿No sabes que han empezado los ensayos de un nuevo musical y ni siquiera me han llamado para una prueba? ¿Por qué no me han llamado para una prueba? Porque todos los actores son negros y tú no eres negro. Jack Lemmon otra vez. Walter acudió a la Academia Americana de Arte Dramático. Recuerdo que él estaba en la misma clase de Tony Curtis. Yo ya sabía quién era él, porque ya estaba considerado como uno de los mejores actores jóvenes de Broadway. Walter Matau tenía ya 35 años cuando debutó en el cine. La oportunidad se la dio Burr Lancaster con un western que él mismo dirigió y protagonizó en 1955, El Hombre de Kentucky. Es ese tejano, Watson. Encárguese de él. Yo, ya lo ha oído. Les he dicho dónde estaba, esa era mi parte. Sí, es la parte del cobarde. Era un personaje desagradable y rastrero que, unido a su aspecto, contribuyó a que en sus primeras películas le encasillaran en papeles de malo. Fue, por ejemplo, el gángster dueño del local donde cantaba Elvis en King Criol, El Barrio Contra Mí. La señora me ha dicho que sabes cantar. Bueno, yo... Mejor será que sea así, porque si no, la señora estaría mintiendo. Está bien, sé cantar, ¿y qué? Sube allá arriba y canta una canción. Me gustaría escucharte. ¿Ahora? Sí, ahora. Ahora mismo. Más vale que sepas cantar. O perseguía a Audrey Hepburn en charada de Stanley Donen. Para matarme se necesitan muchas balas. En aquella ocasión me dejaron con cinco balas en el estómago. Ellos sabían que aún estaba vivo, pero me abandonaron. Y pasé diez meses en un campo de concentración alemán sin que me dieran nada para aliviar el dolor. Los cuatro merecían morir. Pero yo no tuve nada de que ver. Usted tiene ahora el dinero que me pertenez. Matau alternaba el cine con la televisión, pero su carrera no acababa de despegar. Hasta que en 1966 apareció Billy Wilder y le ofreció el papel de un picapleitos tramposo empeñado en que una compañía de seguros indemnizara a su cuñado, el buenazo de Jack Lemmon. La película era En bandeja de plata. No puedes mover la mano ni la pierna. Además tienes conmoción. Y debido a eso te zumban los oídos y ves doble. ¿Qué veo doble? ¿Cuántos cuñados ves? Uno, el tramposo y desgraciado que entre mil mujeres tuvo que casarse con mi hermana. Ingrato, te estoy sirviendo un cuarto de millón de dólares en bandeja de plata. No quiero dinero ni bandeja de plata. Yo lo que quiero es que quita. ¿Qué pasa? ¿Te dan lástima las compañías de seguros? Desde el primer día nos hicimos inseparables. Recuerdo que la primera escena que rodamos juntos yo estaba tumbado en la cama del hospital y Billy estuvo hablando, yendo de un lado para otro durante más de diez minutos, explicándole a Walter cómo era aquella escena y qué esperaba de él y cómo tenía que hacerla. Y Billy se lo explicaba todo naturalmente, con su marcado acento alemán. Y cuando Billy Wilder terminó de explicarle todo aquello, le preguntó, ¿lo has entendido, Walter? Y Walter se volvió y le respondió, ¿hablas de una manera muy divertida? ¿Eres de fuera de la ciudad? Y yo casi me caigo de la cama de risa. Por esta película, Walter Matau ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto, y dada la excelente química de la pareja protagonista, Wilder volvería a unirlos otra vez en dos películas más, Primera Plana y Aquí un Amigo. ¿Sabe qué voy a hacer? ¡Prenderme fuego! Pero el dúo tuvo también una larga vida al margen de sus películas con Wilder. Walter Matau y Jack Lemmon trabajaron juntos en doce películas y formaron una pareja clásica en la comedia americana. Estamos juntos tú y yo, metidos en este lío, mitad y mitad y mitad y mitad. Su éxito se debía sobre todo a que los personajes que recreaban en la pantalla les iban como anillo al dedo. Lemmon era el prudente, el pesimista, y Matau, el liante, el tramposo, aquel que metía a su amigo en todo tipo de berenjenales. Y poco a poco, sus diálogos y discusiones se fueron convirtiendo en legendarios. Nada de berrinches. Si quieres peleemos. Peleando gano yo. Con berrinches ganas tú. Tienes razón. Todo lo que dices respecto a mí es la pura verdad. No me des la razón. No siempre tengo razón. A veces la tienes tú. Otra de sus películas más populares fue La extraña pareja dirigida por Jim Sacks. ¿Pero qué ocurre, Oscar? Pues ocurre que todo esto es absurdo, que no veo por qué dos hombres que viven solos en un apartamento de ocho habitaciones han de tenerlo como un espejo. Un momento, no sé de qué te quejas. No tienes que hacerlo tú. Yo no te he dicho que tú lo limpies. Lo que haces es peor, metiéndote en mi cuarto de baño para colgar mis toallas, siguiéndome con un cenicero cuando fumo. Anoche te sorprendí fregando el suelo de la cocina y te oí murmurar pisadas, pisadas. No dije que fueran tuyas. Pues eran mías, porque yo tengo pies y dejo pisadas. Pero la carrera de Walter Matao brillaba tan bien sin la compañía de su amigo Lemon. En Hello Dolly se las tuvo tiesas con Barbara Streisand. Dominante, intrigante, entrometida, irritante, inquisitiva, exasperante. En Flor de Cactus intentaba liar a Ingrid Bergman. Necesito desesperadamente una esposa. Doctor. Necesito una esposa provisional, por 15 o 20 minutos. ¿15 o 20 minutos? Lo único que tendría que hacer es decir a cierta persona que quiere el divorcio. De pronto he decidido que voy a casarme, y el problema es que cree que ya estoy casado. ¿De dónde habrá sacado esa idea? Y en La Pareja Chiflada, George Barnes y él eran dos viejos cómicos de Bodeville que se odian desde hace años y han de reunirse de nuevo para grabar un especial televisivo. ¿Quieres saber algo más? Me escupía en la cara. ¿Te escupía en la cara en mitad del escenario? Lo hacía durante el número, ponía su nariz junto a mi nariz e intencionadamente decía solo palabras que empezaban con T. Tootsie Roll, Tinketoy, trabaja muchachos. Walter Matau tenía fama de pesetero y de tacaño. En realidad tenía un gran problema. Su adicción al juego le llevó a perder fortunas en casinos e hipódromos. 10 dólares, todo el tablero al número 2. ¿A 71? ¿Dónde está la pasta? Si la tuviera no haría una apuesta tan arriesgada. Por favor, Eddy, cúbreme eso por esta vez. Para recuperarse y pagar deudas tenía que trabajar mucho, de ahí que su filmografía sea extensa y haya de todo. ¿No has oído lo de bailar al son que tocan? Pues eso es lo que hago yo, bailar al son que tocan. Películas buenas, películas malas y mucho cine alimenticio. Marineros, la Divina Providencia ha estimado oportuno liberar a este barco de la tiranía de los oficiales bastardos que lo mandaban. Por lo tanto, yo tomo ahora posesión de él en nombre de los bravos piratas de la costa. Aquí le escuchamos en Piratas de Roman Polanski. En los últimos años de su carrera, la pareja Lemon Matau volvió a reunirse. Buenos días, gilipollas. Hola, subnormal. ¿Por qué no te atas las botas? Te vas a caer de morro. Déjame en paz. El público quería volver a verles interpretando sus viejos roles y juntos rodaron títulos como Dos viejos gruñones, Discordias a la carta o La extraña pareja otra vez. Parece que me quedo contigo. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Ah, también yo, también yo. Me alegro de verte, amigo. Pero no es necesario emocionarse de esa manera. En la vida real, Lemon y Matau se llevaban estupendamente. Eran vecinos y muy amigos y a menudo pasaban juntos fines de semana y vacaciones. Contaba Lemon que en los últimos años hablaba mucho de la muerte. La hipotermia es una putada. No es tan rápida como un infarto. Un infarto también es una putada. Puedes acabar como un vegetal. Yo prefiero una angina de pecho. La salud de Walter Matau siempre fue delicada. Ya cuando rodó en Bandeja de Plata sufrió un infarto. En 1976 fue operado de corazón. En el 95 le estirparon un tumor en el colon y fue varias veces hospitalizado por neumonía. ¿Cómo está? Aún no están seguros pero no creen que sea grave. Es fuerte. Quien ha actuado ante el público durante 57 años ha de ser fuerte. Hasta que un día el cascarrabias y gruñón Matau le gastó una última broma pesada a su compañero. Murió el 1 de julio de 2000 de un ataque al corazón, poniendo fin así a su viaje juntos. Quiero decirte que he disfrutado en este viaje. ¿En serio? Sí. Más que en la Segunda Guerra Mundial. Lo digo en serio. Jack Lemmon no tardaría mucho en seguirle. Un año después, el 27 de junio de 2001, fallecía de un cáncer de vejiga. Los dos están enterrados muy cerca en el cementerio de Westwood de Los Ángeles, donde descansa también Billy Wilder, el hombre que les unió como pareja. El cine clásico en la ser. Sucedió una noche. El cine clásico en la ser. Esta canción de Los Birds era el tema central de una película de 1968 titulada Candy, en la que Walter Matau compartió reparto con el siguiente protagonista de hoy en Sucedió una noche. Que no es otro que Ringo Estar. Y es que el próximo martes, día 7 de julio, el batería de Los Beatles cumple 80 años nada menos. Para celebrarlo en los próximos minutos vamos a darle un repaso a su carrera cinematográfica, que también la ha tenido. Una carrera que, si no es deslumbrante, al menos sí resulta curiosa. Fueron y siguen siendo el grupo más influyente de todos los tiempos, y no solo revolucionaron la música popular. ¿Cuál era la segunda fuente de divisas británica en los 60? ¿Los coches? Esa era la primera. ¿El carbón? De Beatles. Su impacto resulta evidente en la economía, la moda, el arte o las costumbres. Y, por supuesto, también en el cine. Desde sus primeros años como Beatles tuvieron claro que querían dar el salto a la pantalla, cumpliendo de paso un viejo sueño de John Lennon. En Liverpool, de chavales, íbamos a ver las películas de Elvis, y cuando aparecía en la pantalla todo el mundo se ponía a gritar, y entonces pensábamos, ese es un buen trabajo. Una de las características del cine de Los Beatles, que le diferencia del de otras estrellas de la música, es que en sus cinco películas nunca interpretaron personajes, sino que se representaban a ellos mismos tal y como eran, conservando sus personalidades. Está Paul, que te lleva de marcha, George, que te habla de Dios, John, que dice que todo se reduce a amor y dolor, y Ringo, que llanamente dice, ¿por qué no disfrutamos de lo que tenemos ahora? En efecto, Ringo era probablemente el más simpático de los cuatro, un tipo bonachón, divertido y relajado. No ronco, ronca siempre. ¿Ronco yo, John? Sí, igual que un hipopótamo. Bueno, esa es tu opinión. ¿Ronco yo, Paul? Con un trombón como el tuyo sería raro que no lo hiciera. Era también de los cuatro al que más le interesaba el cine. De niño había sido un fanático de las películas del oeste. Su ídolo era Jean Autry, el vaquero cantante, y su apodo de Ringo, aparte de los anillos, tiene mucho que ver también con esa afición al western. Siendo adolescente, asistió incluso a un par de clases de interpretación, con la pronto desechada intención de convertirse en actor. El silencio grita, abre los ojos y la boca tanto como puedas, aprieta los músculos entre la piel y los huesos para endurecer la cara, hasta que notes todos los nervios tenso. Aquel sueño juvenil de ser actor se hizo finalmente realidad gracias a los Beatles. En qué noche la de aquel día era el melancólico del grupo. En Help, una secta quería matarlo para robarle un anillo. Jugó a la psicodelia en Magical Mystery Tour, fue personaje de dibujos animados en Yellow Submarine, y le vimos en el documental Let It Be, grabando el álbum y actuando en el tejado de los estudios. Y la policía llegó y yo pensaba, ¡Magnífico! Esperaba que nos detuvieran y me arrastraran gritándome, ¡Suelta esas maquetas! Hubiera sido un final fabuloso para la película, pero no lo hicieron, solo nos pidieron que bajásemos el volumen. De los cuatro, Ringo era el que más elogios recibía por sus actuaciones en las películas, y el más dispuesto de todos. Los críticos le consideraban el mejor actor de los Beatles, aunque Richard Lester, el director de Help, y que noche la de aquel día no estaba de acuerdo. A menudo la gente me pregunta, ¿Quién era el mejor actor de ellos? Yo creo que el más correcto era George. Nunca se pasaba, ni se quedaba corto. Siempre estaba en el punto justo. La carrera cinematográfica de Ringo Starr, al margen de los Beatles, comienza en 1968 con Candy, la película que mencionábamos antes. En ella interpretaba a un jardinero mexicano. Era un papel pequeño, pero al año siguiente ya hizo de coprotagonista junto a Peter Sellers en la comedia Si quieres ser millonario no malgastes el tiempo trabajando. En ella daba vida a un vagabundo sin techo que era adoptado por un ricachón que le mostraba las miserias del capitalismo. Gracias por el traje nuevo, es muy bonito. Me alegro joven, me alegro. Debes vestir siempre elegantemente, así podrás observar el efecto que produce en los hombres el simple olor del dinero. En 1971, ya separados los Beatles, Ringo Starr hizo de bandido mexicano en el Spaghetti Western El Justiciero Ciego, en el que se enfrentaba a un pistolero invidente. ¿Quién mató a mis hombres? ¿Quién los mató? No lo sé. Yo no vi nada. Y a lo largo de la década de los 70 y los 80 pudimos verle en varias películas con papeles secundarios. Fue el amigo del protagonista en el drama Ese será el día, hizo del mago Merlín en El hijo de Drácula, de Papa en Lissomanía. Oh, por favor, déjame tu bendición. En Nominee, Patuset, Fili, Spiritu Sancti. Amén. En Seis Maridos para Amarlo daba vida a uno de los ex de la protagonista, la veterana Mae West. ¿Quién demonios es usted? Señor, soy Laszlo Daroni. Marido número 6, se presenta al marido número 4. Encantado. Disculpe que lo mencione, pero ¿sabe cuándo su mujer era mi mujer? ¿Y qué era una mujer? Solo espero que mi mujer sea su mujer, como su mujer fue mi mujer. Y en Loca Juerga Tropical formaba parte de una superbanda en la que también estaba su amigo George Harrison y tocaban en las Naciones Unidas. Ese es Ringo no sé qué, y ese y George no sé cuántos, no sé qué y no sé cuántos juntos otra vez. No es ese Eric Clapton. En 1981 se estrenó la única película en la que Ringo Starr es el protagonista principal. Luta. Chuk. Cura. Era Cavernícola, una parodia prehistórica en la que, como escucháis, los guionistas no tuvieron muchos problemas con los diálogos, ya que todo se reducía a gruñidos trogloditas. Cura Nicolá no tuvo mucho éxito, pero en ella Ringo conoció a la que se iba a convertir en el gran amor de su vida, la actriz Barbara Bach. Lana. Ull. Ull. Lana lunda. Atuca lunda, Lana. Lana lunda, atuca. Barbara Bach había sido chica bon en La espía que me amó junto a Roger Moore, y había participado en una docena de películas en Italia. Ringo y ella se casaron en 1981 y juntos les veríamos también en Recuerdos a Broad Street, la película que Paul McCartney escribió, produjo y protagonizó a su mayor gloria. Ringo se interpretaba a sí mismo y Barbara daba vida a una periodista. ¿Te importa que te haga algunas preguntas? No. ¿Habéis terminado el álbum? Sí, ya está terminado. ¿Hay una fecha de lanzamiento? No, aún no. Tenemos que escoger la carpeta. ¿Has oído alguna de las canciones? No. ¿Te gustaría? Me encantaría. ¿Qué vas a hacer esta noche? Nada. ¿Por qué no te vienes a mi casa y te pongo unas cuentas? También aparecían juntos en la miniserie de televisión Princesa Daisy, metiéndose en la piel de un matrimonio de diseñadores. ¿Qué te parecería si diéramos una fiesta para la prensa de alta costura? No podemos darnos ese lujo. De otras peores hemos salido. Las modelos y la prensa pueden venir en un charter desde Nueva York. Sería perfecto el escenario ideal para tus trajes de baño. Y es que, además del cine, Ringo Starr también ha hecho bastante televisión. Ha participado en series como Sabrina, Hola Infantil, Tomás y sus Amigos, en la que hacía de narrador. Pero no solo eso. Mueve la cámara. No quiero ver esa cámara ahí. No quiero ver esa cámara ahí. No quiero ver esa cámara ahí. Sonido. No quiero ver esa cámara ahí. Sonido. Cámara. Toma 13. ¡Acción! Ringo Starr también ha hecho sus pinitos como director. ¿Estás seguro de que estás listo? Señoras y señores, por la primera vez de vuelta, directo. En 1972, Ringo dirigió la película-concierto Born to Boogie sobre el grupo T-Rex. En ella, además de filmar la actuación del grupo con bastante solvencia, se le puede ver haciendo el ganso con Mark Boland en varios interludios cómicos. La última incursión cinematográfica hasta la fecha de Ringo Starr la vimos en 2016 en la película Pop Star. Era un falso documental sobre un miembro de una boy band de los 90 que pretendía relanzar su carrera. Ringo era una de las estrellas musicales que eran entrevistadas opinando sobre el cantante y sus canciones. Es una canción sobre el matrimonio gay. Como si no fuera legal, pero ya es legal. A sus 80 años, Ringo Starr no parece muy decidido a continuar con su carrera cinematográfica. Otra cosa es la musical. Hace un par de años vino a tocar a España con su All Star Band y su último disco, el vigésimo de su carrera en solitario, se editó hace apenas nueve meses. Ringo Starr y Barbara Bach dividen su tiempo entre sus residencias en Inglaterra, Suiza y los Estados Unidos. Y en esa santa, disfrutando al máximo del papel privilegiado que le ha tocado representar en esta vida. Ringo Starr y Barbara 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 Ringo Starr y Barbara